¿Qué opinas de América Televisión? Ay, tal queso. Discúlpame la palabra, pero es el canal para mí con menos credibilidad. ¿Qué opinará la gente sobre los canales de televisión? Hoy lo veremos en Habla la Calle. Cuando usted ve las noticias en los canales de televisión, ¿les cree? No. ¿Por qué no les cree? Porque son mentiras las cosas que están pasando. La realidad es otra. Es, agrandan las cosas y es, como le decimos acá nosotros, el pueblo, es prensa comprada. Hablan un poco de las cosas que están pasando en la actualidad y a veces, no sé, lo rellenan con otra cosa que ni son de mucha importancia. No, no les creo. ¿Por qué no les creo? ¿Por qué están diciendo mentiras? No sé, lo utilizan para tapar la realidad de lo que realmente hay. No hacen ver la realidad, sacan muchas cosas que hacen confundir al pueblo, deben hablar lo real, que eso se está pasando. No. ¿Por qué no les cree? Porque todo está comprado, todo está con el grupo de los grandes de acá del Perú y muchas veces han mentido. El 50% sí porque me entero por mis propias amistades y el 50% porque se ve otra realidad que no. El 90% te mienten. O sea, hacen... ¿Qué te digo? Te tergiveso las noticias. Porque a veces cambian todo para poder hablar con la gente o mentir, causar miedo. No les creo nada, absolutamente nada. Están comprados. Ay, no les creo nada a esos canales. ¿Por qué? Todos dicen mentiras, todos están confabulados entre ellos. Me parece más que... Se abocan más en el espectáculo que en otras cosas. Han perdido su credibilidad a lo largo de este tiempo porque nos han mostrado historias que son muy distintas a la realidad porque vemos una cosa en la televisión y otra, digamos, en las redes sociales, que es otro medio de comunicación por donde los jóvenes más interactúan. Por eso es que ya no creo mucho en lo que veo en la televisión. A los canales de la televisión sí los creo, ya, porque si ellos no fueran de dónde estaríamos informados. América Televisión y sus periodistas reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Totalmente todo falso, ¿no? Y la última vez que salieron todos ellos, pucha, fue un circo más bien, más que creíble, ¿no? Es una empresa corta, creo. Mermelera, como lo dicen. Vienen a decir, en realidad, algo, a mostrar, digamos, de que merecen respeto y todo, cuando ellos no lo han hecho. Cuando, digamos, siempre han tildado, han puesto banderolas marcando... Si alguien está en contra, de frente ya te marcan y te dicen terrorista, rojete. Y es una palabra muy fuerte porque, en realidad, si tú verdaderamente recuerdas quiénes lo fueron antes, prácticamente fueron personas que cometieron atentados, ¿no? ¿Qué te hace América Televisión todas las mañanas? Solamente te pone puros robos, asaltos, delincuencia, pero más que eso es lo único que se ve todos los días. No te pone algo cultural, algo para informar objetivamente a los peruanos qué es lo que está pasando, afuera, en el exterior, acá, o sea, muy poco se ve eso. Se sabe rotundamente que están desesperados por querer inventar y hacer creer a las personas que lo que dicen es cierto. Ellos están asustados porque van a perder el trabajo en cualquier momento. Ah, todo armado. Para mí, en mi opinión, es todo armado, es todo en compinche con la señora Keiko. Y estas fueron las opiniones de las personas. ¿Y tú qué opinas? No te pierdas el próximo programa de Habla la Calle. Habla la Calle.